No sé que tienen tus flores y oloran las flores del campo santo, que cuando las nubes vienen y su luna parece que están llorando. Un sol con un olor de pena en España a la tarde llorando un gris y tu suelo te recibe llorando en el río y el sol morir y abrazar, cariñar, mi ancha pena voy llorando, besos por ti Hoy mi pueblo se ha vestido de pena extrañando tu canción a la luna que hoy se muere en la mar de la zona gran alma murió ya veré la palabra que ha sido voy llorando tu canción 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 y voy llorando tu canción así termina una historia llorando que comenzó por ganar O sea, el reloj te recibe, Señora del Cielo, y no por ti. Joaquín, esa vida en que llora, y tu plano es perro de ti. O sea, el reloj te recibe, Señora del Cielo, y no por ti. O sea, el reloj te recibe, Señora del Cielo, y no por ti. O sea, el reloj te recibe, Señora del Cielo, y no por ti. O sea, el reloj te recibe, Señora del Cielo, y no por ti. Señora del Cielo, y no por ti.